Música 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 El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Pasó, pasó con mi vida No sirve asciado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable ¡Soy! Si un día de estos cuatro besos de ti No le guardes el amor Que en el mismo amor Música Y yo no lo acepté Música Música Música